Yo no me entregué, porque eras tú el que yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé quién sufre ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios me diga siempre nuestro amor, que siempre nuestro alrededor Por el tiempo más te amo, porque tú me extrañaste su valor Y gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé quién sufre ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti No voy a estar bien, sin tus ojos mirando los míos no voy a poder Y con el corazón y los latidos me extrañándote No voy a estar bien, es verdad que me mata las cosas y me quema la piel Si me quedo una vida sin ti, no la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Dice Necesito encontrar Para que no me siga fixando en no poder besarte Para que el corazón no se rida y no deje de amarte Quiero recuperarte Quiero recuperarte Necesito encontrar Porque tú te quedaste con todo lo que era mí Mis canciones, mis besos, mis sueños los tengo perdidos No encuentro el sentido de amar otra vez Hoy encuentro el castigo Hoy encuentro el castigo Hoy encuentro el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Hoy Necesito encontrar Para que ya no siga asfixiando El no poder besar Para que el corazón no se rinda Y no deje de amar Quiero recuperarte Necesito encontrar Para que tú te quedes Con todo lo que llora a mí Mis canciones, mis besos, mis sueños No lo tengo perdido Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Quiero... Quiero... La mitad de mi alma